Estamos en el análisis del cúmulo de expedientes que nos dejaron, por ejemplo, en todos los temas laborales y ahí pues estamos entrando a analizar uno por uno para detectar dónde hubo omisiones o dónde hubo actuaciones indebidas que generaron el daño al erario estatal y en su momento habremos de fincar las responsabilidades que correspondan. Para hablar de números cerrados, tenemos alrededor de 12 mil expedientes, la mitad por lo menos ya están en etapa de ejecución, o sea, no hay absolutamente nada que hacer pero dadas las irregularidades de la administración anterior, pues prácticamente todos esos asuntos están destinados a perderse por parte del gobierno y habrá que tener el acercamiento con los trabajadores para ir llegando a acuerdos con ellos. Pues estimamos nosotros un daño superior a los mil millones de pesos. ¡Gracias!